hola qué tal amigos y amigas del signo de escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual correspondiente al mes de febrero de 2022 el mes de san valentín y pues en esta tirada vamos a hablar un poquito de salud dinero amor amigos familia y trabajo lo que viene para ti en este mes de febrero obviamente en la parte de amor voy a dedicarme a hacer un poquito más extensa la tirada nada más que si les comento que bueno dentro de dos días o tres días voy a hacer la tirada del tarot de amor también mensual no se la pierdan ahí es mucho más específico para solteros con con este persona especial soltero sin persona especial personas que tienen pareja en fin una tirada bastante importante así que vamos a comenzar primero con esta tirada en la que vamos a hablar de todo un poquito para mis queridos amigos y amigas del signo de escorpión sol luna ascendente venus toma lo que te resuene comenzamos con el tema de amigos familia y trabajo vamos a utilizar una cartita de los ángeles para ver que te quieren comunicar y una cartita bueno más bien dos cartitas del fairy tale que se le norman reinterpretado de príncipes y de princesas y no puede faltar el consejo del 8 c así que vamos a comenzar y como te dije no te pierdas la tirada de amor con este te los la hicieron tiradas general bien vamos a comenzar con el tema de los amigos para mis queridos escorpión desde la carta del equilibrio nos dice que tiene cierto equilibrio no sólo en tu vida general sino con tus amigos tienes amigos que consideras cercanos son poquitos pero los tienes y conservas cierta comunicación con tus amigos son importantes para ti por ahí te has alejado de algunos amigos tóxicos escorpión personas que aunque son personas queridas personas que aprecias personas que de alguna manera se han ayudado ambos tanto tú les has ayudado como estas personas te han ayudado des alejado porque pues de alguna manera no te aportaban mucho y si te traían ciertos dolores de cabeza entonces este equilibrio lo has logrado gracias a la depuración de amigos te han quedado pocos pero te han quedado los mejores los más importantes los que quieres y aprecias muchísimo y que quieres que estén contigo toda tu vida dice al combinar y fundir distintos puntos de vista puedes generar una idea nueva y extraordinaria colabora con los demás para llegar a un compromiso y hallar la mejor solución la solución con tus amigos los ángeles te dicen que en los próximos meses va a haber algún tipo de solución con alguno de tus amigos quizás algún tipo de reconciliación de gente que no te olvida y que quiere regresar a tu vida hay una persona en particular es una persona que puede ser casada o con hijos o casado con hijos que es tu amigo o es tu amiga y que de momento está como en una disyuntiva pareciera como que su esposo o su pareja le ha sido infiel y está decidiendo si comenzar el divorcio o la separación o seguir viviendo con esa persona obviamente muchos de mis escorpios dirían no pues que esta persona se vaya pero no no lo está pensando precisamente por sus hijos bien en cuanto a los amigos evita las comparaciones todos los amigos son buenos a menos los que tú has elegido escorpión así que no los compares no los haga sentir menos valora los quiere los apapacha los y sobre todo has de sentir que son especiales en tu vida y de esa manera van a seguir contigo en la parte de la familia wow de ser la carta de la luna esto no va a resonar para todos mis escorpiones pero si siento mucho una mujer embarazada en la familia pueden saberlo pueden no saberlo también nos habla de temas que oculta una mujer quizás no se los ha comunicado que es un secreto de hace mucho mucho tiempo y quizás tiene que ver con el nacimiento de alguien de alguna situación que se vivió y que esta persona no quiere transmitir ni yo tampoco nos habla de un cambio en la familia positivo y de que esta persona quizás siempre guarde ese secreto porque de alguna manera si lo descubriera o si lo desvelara le haría daño a alguna persona y esta persona no jamás lo va a contar a no ser que surja alguna circunstancia difícil como una enfermedad entonces lo diría dice si adelante con un sueño en la familia bien equilibrio viene comunicación tienen mensajes de personas alejadas que habían tenido algún tipo de problema de salud hay una pena en particular quizás por un elemento de la familia que partió o por una situación que no está muy clara en la familia algún tipo de problema de comunicación y escorpión en cuestiones de trabajo te dice que sale el rey de otoño nos habla de la llegada de un nuevo jefe o de un nuevo cliente o de un nuevo socio a tu vida que le pone pues un poquito más de emoción a tu trabajo y también te convierte en una situación de estabilidad de tranquilidad porque es una persona buena que viene con buenas ideas que no busca ser competitiva contigo sino busca trabajar en equipo colaborar puede ser un administrador o puede ser un ingeniero industrial alguien que sabe trabajar mucho en equipo y que va a estar colaborando contigo y más que tu jefe va a ser tu compañero de trabajo esta persona se va a poner a tu a tu contigo y no va a intentar imponer sus ideas va a buscar que tú colabores con esta persona dice todo va a salir genial tus proyectos serán un éxito aplastante se te presentarán nuevas emociones oportunidades en el terreno laboral e invertirás con sabiduría el dinero los recursos de los que pronto dispondrás aquí vemos este bonito que nos habla claramente de mucha abundancia así que en esta nueva etapa en cuestiones de trabajo recuerda por ahí ahorrar con esta abundancia que te llega para épocas de vacas flacas donde no tengas tanta suerte en la parte de la economía dice que no es el momento correcto de emprender algún tipo de negocio algunos tenían ganas de emprender algo pero estamos en pleno alce del tema del cobit así que quizás tendrán que posponerlo un poquito bueno con la carta de la luna y la carta de los enamorados nos dice que algunos de los escorpiones en cuestiones de trabajo tienen un amor secreto ya sé que ustedes estén enamorados de un compañero de trabajo aunque yo más siento al revés que un compañero o una compañera de trabajo están enamorados de ustedes en secreto obviamente quizás lo sientas por la forma en que esta persona te trata en cómo te mira en cómo trata de de atraer tu atención así que fíjate muy bien en esta semana porque desde luego hay un amor secreto alguien que te ama con locura y que no te lo ha dicho el 10 de copas en el terror tradicional representa esta carta somos el mundo nos habla justamente de esos sentimientos que tiene esta persona por ti y de que quizás no quiere desvelar lo quizás por tiene miedo tú a tu rechazo o también tiene miedo de que se entere en la oficina de que ya chisme porque sugiere esta carta como que en el pasado tuvo el mismo problema y se vio inmiscuido de muchos chismes por esto está tratando de ver cómo lo maneja de diferente manera para que no surjan los mismos problemas y también me dice que algunos de mis escorpio van a entrar a trabajar en una empresa internacional o van a tener mucho contacto con extranjeros o extranjeras pues qué bonito te ha salido escorpio bien vamos con la siguiente tirada en la que vamos a hablar de salud dinero y amor y en esta tirada donde nos vamos a extender un poquito más de la parte de el amor salud dinero y amor la parte de amor voy a poner una cajita más bien vamos a poner dos cartitas el fairy tale en cuestiones amorosas y de salud y un mensaje de los ángeles qué consejo tienes para escorpión en temas de salud dinero y amor una cartita del 8 zen como consejo para mis queridos escorpiones bien vamos a comenzar con el tema de salud para escorpión que últimamente no le ha ido muy bien te sale el 6 de verano bueno surgen nostalgias recuerdos que te ponen triste quizás de personas fallecidas o de amores que ya no están en tu vida sientes muchísima nostalgia tristeza y recuerdos algunos de ustedes tienen insomnio y en cuestiones de salud me habla de cierta lentitud quizás lentitud a quizás lentitud para caminar lentitud para tomar decisiones letargo aburrección pereza un poquito te recomiendo tomar un buen multivitamínico y hacerte un examen de tiroides bien te sale la carta de el libro y la tumba quizás por ahí algún síntoma o síndrome que tiene que ver con tu infancia podrá revivir quizás una alergia algún tema de asma algún tema de dolor o algo que viviste en tu infancia podría salir de nuevo a la luz obviamente con la carta del libro nos dice que por ahí tienes la protección quizás de un doctor un médico de familia que sabe de tu situación y te va a ayudar a mejorar y estabilizar dice los ángeles espera antes de tomar decisiones en cuestiones médicas y de salud quizás hacerte una analítica sanguínea quizás unos rayos x quizás algún tratamiento terapéutico antes de hacer algún tipo de opción mucho más drástica dice que viene para ti abundancia estabilidad cosas que te van a traer alegrías y eso obviamente va a afectar positivamente tu salud bien en cuestiones de los dineros te sale el 6 de invierno nos dice que algo del pasado regresa a tu vida quizás un trabajo del cual te despidieron o recorte de personal o simplemente decidiste salirte por temas de cobit te van a volver a llamar o es muy probable que te vuelvan a volver a llamar ya sea como empleada normal o como empleada temporal o como algún proyecto en el cual vas a colaborar con esa persona porque ese jefe o esa persona piensa mucho en ti se dio cuenta de tu trabajo de tu actuación de lo que puedes dar sabe perfectamente bien y por eso te quiere volver a recontratar o volver a llamar así que algunos de mis escorpio que sean muy orgullosos y que quizás fueron despedidos quizás digan no ya no vuelvo para allá pero otros de mis escorpio que yo creo podrían ser como el 60 por ciento dirían si se regreso porque quiero demostrar y porque te van a pagar más ahí se me olvida leer el mensaje de por acá dice llegamos al final de los tiempos difíciles y ahora ya puedes respirar y suspirar de alivio dejas atrás el pasado y aprovechar los momentos felices que están por llegar pues sí pero pareciera que el pasado regresa a tu vida sobre todo un ex jefe bien esa de la carta de los pajaritos y la carta de las lilis nos dicen que en cuestiones de trabajo hay una persona que está pensando mucho en ti y esto podría darle envidia a los demás compañeros o colaboradores del lugar que tienes con este director o jefe o gerente o en fin alguien muy importante dentro del trabajo y te digo esto genera muchísimas envidias así que en tu entorno trata de hablar lo menos posible con ellos para que no estén llevando información sobre ti más que lo más y lo que menos te importe lo más general pero si hay mucho chisme con respecto a ti así que no te sorprenda que por ahí escorpio te llegue por el chisme de que eres el amante o eres la amante y eso no es cierto no te lo tomes a pecho estos comentarios porque si te enojas si contestas pues eso ayuda a que el chisme siga por ahí así que lo mejor es olvidarlo seguir adelante y confiar en ti que es lo más importante dice que vienes y te vas a recuperar te vas a recuperar de una situación en el quizás si sufriste algún tipo de móvil algún tipo de daño en el trabajo o quizás algún tipo de accidente laboral pero te vas a recuperar dice que viene para ti una época de madurez en el trabajo esto de madurez pues claramente nos dice que vas a tener gente a tu cargo que va a ser un puesto mucho con mucho más responsabilidad porque te ven claramente esa madurez y esa responsabilidad vamos a hacer todo para ella porque vamos con la tirada del amor bien en cuestiones del amor vas a conquistar a una persona importante no cualquiera un emperador una persona con buena posición económica una persona inteligente que sabe liderar que puede estar casado o casada o en vías de divorcio o una persona con soltera pero que no te dice que por ahí tiene otra persona o otro amor pero que sin embargo tiene mucha atracción por ti tiene mucho poder en su campo es una persona muy influyente muy conocida la cual va a buscar tu amor y dice por acá ahora mismo la organización y estructuración son importantes no temas asumir el papel del líder porque tienes mucha sabiduría que ofrecer bien también en cuestiones amorosas te sale el ermitaño pareciera que tu persona especial ha estado algún tiempo solo o sola aunque quizás es porque comienza el divorcio o comienza la separación de su persona especial o de su esposo o esposa nos dice que tienes que tener cuidado porque obviamente con este emperador que es una persona pues que es más o menos deseada y deseado habrá otras personas por ahí que intenten quitarte la presa y buscar sabotear esta relación amorosa para que se termine o simplemente para que no se inicie la carta de los tréboles y el árbol nos dice que esta persona tiene buenas intenciones para ti aunque vaya por ahí una tercera relación esta persona va a terminar esa relación para comenzar una relación amorosa contigo de larga duración dice que la meditación trae respuestas porque justamente quizás tengas muchas dudas sobre con respecto a esta conexión si aceptar o no aceptar esta relación amorosa en qué términos se ahorita o esperar un poquito tú deberías hablar con este emperador y poner todas las cartas sobre la mesa hablar claramente qué es lo que quieres qué es lo que no quieres y sobre todo no aceptar cosas que no harías nunca sólo por amor eso es muy importante que siempre esté primero tu dignidad y tu orgullo y la carta de la fuente nos dice hay mucha atracción en esta relación hay mucha conexión tanta posibilidad que hay posibilidad de un embarazo y vamos con que te quiere decir es la isis es una actividad general del amor recuerden que la actividad especial de amor la voy a hacer dentro de dos o tres días para que no se la pierdan ahí se va a ser un poquito más extendida bien vamos en cuestiones del amor dice la carta del emperador la carta del ocho de varas la carta de el rey de copas la carta de el loco pero una oportunidad una en un millón de esas que pareciera como que nunca les iba a tocar a mis escorpiones ahora sí les va a tocar ahora sí va en serio y cuando comienza esta relación cuando te des cuenta de que ahora sí bien en serio te va a dar mucho miedo mucho miedo de la situación porque no estabas acostumbrado o acostumbrada a tener una relación de este calibre y de esta formalidad sin embargo hay posibilidad de que esta relación crezca mucho hay amor verdadero haya posibilidad de compartir y no pienses demasiado y simplemente comiences esta relación quizás no se conozcan muy bien pero tú vas a sentir mucha mucha como diríamos compatibilidad mucha atracción física y vas a comenzar esta relación amorosa sin pensarlo demasiado aunque tus miedos internos son muchos nos dice que va a ir muy bien esta relación amorosa mucha pasión mucha tentación mucha atracción obviamente eso puede ser peligroso porque no sabes hacia dónde te lleve y tienes miedo obviamente de que te vuelva a pasar lo mismo que en el pasado nos dice que va a ser una buena relación donde va a estar combinando muchas cosas pero que tienen que tener cuidado con los celos y la posesividad porque este emperador lindo y amable se podría volver lo contrario si no sabes manejar la situación y de nuevo me habla de la situación del ermitaño aquí y el ermitaño acá pareciera como que tu persona especial tiene miedo al compromiso así que quizás busca una convivencia y no un matrimonio contigo pareciera que si eso no te parece la relación se va a romper de nuevo me dice la carta de que hay mucha competencia con este emperador muchas personas interesadas y pareciera como que lo que te ofrecen no no te interesa demasiado aunque si hay mucha atracción y aunque como que si te veo comenzando esta relación pero pudiera fracturarse o romperse si esta persona no se pone seria o serio como tú lo estabas buscando hay mucha protección de tu parte sin embargo pareciera como que esto pronto va a tomar el cauce que tú estabas buscando y si tú buscas matrimonio pareciera que esta persona si te lo va a conceder pero de todos modos va a buscar ese año de convivencia antes del matrimonio pero se va a enamorar tanto de ti que va a aceptar tus condiciones en amigos y amigas de el signo de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal de la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó como decía en francés a la próxima bye bye suscríbete suscríbete suscríbete